No puedo más No puedo más con tus sucias verdades No puedo más con tu falso amor Seguir tu vida es cosa de anormales Seguir tu vida es miedo y traición Seguir queriendo y no querer querendo Seguir haciendo el canelo tú y yo Seguir perdiendo el tiempo en este juego Y no empaparlo de sexo y alcohol Déjame solo los recuerdos Cuando eras luna y yo era el sol Yo mientras seguiré buscando ¿Dónde están todos los sueños? Quizá en el cielo o en el infierno Se jugaron con el tiempo Y me quedo con el rock and roll Vuelvese loco como un garabato Pasar de todo y no ver la verdad Baja al mal parque y fumar cuatro porros Ahora todo empieza a funcionar Romper con todo como un terremoto Salir corriendo sin mirar atrás Seguir tomando ron y no ver la verdad Seguir tomando ron y con el tiempo Olvidar todo en la barra del bar Déjame solo los recuerdos Déjame solo los recuerdos Cuando eras luna y yo era el sol Yo mientras seguiré buscando ¿Dónde están todos los sueños? Quizá en el cielo o en el infierno Se jugaron con el tiempo Y me quedo con el rock and roll ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No puedo más con tus sucias verdades Me quedaré con el rock and roll No puedo más con tus sucias verdades 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 Gracias por ver el video